Hola, hoy vamos a preparar arroz asiático con la Thermomix. Está buenísimo y es muy fácil de preparar. Quedaros con nosotros, vamos a empezar. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Aceite y sal, agua, bacon, cebolla, ajo, zanahoria y arroz. Os dejamos las cantidades exactas en la cajita de información. Lo primero que haremos es poner todo el bacon en un plato y meterlo al microondas unos 3 minutos a máxima potencia. Tenemos que ver que el bacon se ha quedado crujiente. Este es el aspecto que se nos ha quedado después de 3 minutos en el microondas. Ahora lo metemos en el vaso de la Thermomix y lo programamos durante 4 segundos a velocidad 5. Una vez triturado lo reservamos en el plato y entonces en el vaso de la Thermomix ponemos la cebolla, la zanahoria y el aceite y lo programamos durante 3 segundos a velocidad 5. Ya lo hemos triturado y ahora con la espátula bajamos lo que ha quedado en las paredes y lo vamos a sofreír durante 7 minutos a velocidad cuchara y a 120 grados. Ya hemos sofrito la cebolla y la zanahoria y la reservamos en un bol mientras hacemos el arroz. Primero hemos puesto el aceite y el ajo, luego introducimos el cestillo con el arroz y la sal y ahora le vamos a poner el litro de agua. Cuando terminemos de poner el litro tenemos que remover muy bien los granos de arroz y que se mojen todos. Ya hemos removido bien el arroz para que se moje todo bien con el agua y ahora lo vamos a programar durante 20 minutos a 100 grados y velocidad 4. Ya tenemos el arroz hecho y ahora lo vamos a poner en un cuenco. Lo vamos a remover bien y ahora mezclaremos bien el bacon con la cebolla y la zanahoria. Esta es la pinta que se nos ha quedado después de mezclarlo todo muy bien. Ya lo tenemos listo para comer. Espero que os haya gustado. Si es así darle a like y suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias!